¿Qué tal, amigo Eladio? Buenas noches. Bueno, sí, usted sabe que estuve como presidente 12 años. Luego me aparté porque el registro público no quiso que siga siendo reelegido, ya que los estatutos no los mencionaban específicamente. Y después de año y medio de descanso, los compañeros nuevamente me obligaron prácticamente a que asuma la presidencia del orden y estoy contento con ello porque tú sabes que lo que más me gusta a mí es defender precisamente, en este caso, los transportistas. Recientemente se acaban de reunir ustedes con el alcalde de la provincia de Cañete para ver algunos temas dentro de ellos, para que sean informados de la situación de la avenida Mariscal Benavides. Cuéntanos un poco de ello. Hemos tratado varios puntos, pero principalmente la avenida Benavides, haciéndole recordar al señor alcalde que en la primera semana de marzo nos entrevistamos en la vía pública, hablamos casi un minuto y me dijo que la avenida Benavides, a más tardar, si bien iniciara la obra en el mes de abril. Le dije que me había olvidado de preguntarle de qué año, porque ya estamos en junio y no vemos nada. Sin embargo nos mostró los informes de la OCE, haciéndonos ver de que con toda seguridad nos ha dicho de que no va a caer ese expediente. Y nos ha repetido otra vez que las observaciones son mínimas, ya las absorbieron y que en el transcurso de la próxima semana debe haber una respuesta definitiva de la OCE. Esperemos que así sea, porque hemos sido claros en decirle también de que si él cree de que esto no va a salir de aquí a un año o dos años, que sea sincero con nosotros. Por lo pronto, si hay algún inconveniente que pueda retrasar un poco más la obra, le hemos pedido de entrar en un trato directo en el transcurso de los próximos días, para ver cómo no echar tierra a la avenida Benavides para que el polvo se levante y ensucien las casas, sino para ver una forma de enripiado o algo por el estilo, que no se noten los huecos. Porque si tú puedes ver este amigo Eladio, en nuestras unidades vehiculares nuevas, muchas de ellas, muchas de ellas nuevas entre San Vicente y Imperial, vienen sufriendo problemas con la rótula, con la suspensión, con los soportes, la misma lata, en fin, se están destartalando nuestras unidades en menos de seis meses, siete meses. Yo creo que esto tiene que tener una solución lo más pronto posible, Eladio, y a eso estamos apuntando en este primer diálogo que hemos tenido con el alcalde provincial. Mucho se ha hablado de un poco la apatía, indiferencia, la tranquilidad del gremio de transportes en la provincia de Cañete, por esta actitud del letargo de la avenida Mariscal Benavides. Por ejemplo, se hablaba también del tema que apoyó abiertamente el consorcio San Vicente Imperial a la candidatura de Ale Bazán, y esto sería un poco el compromiso que tienen con él de no generar muchos dolores de cabeza con protestas o reclamos. Bueno, el consorcio es una cosa y la orden es otra. El consorcio es una partecita del orden, y en la dirigencia del orden hay dos integrantes del consorcio como dirigentes. Lo que quiero decir al pueblo de Cañete es que los transportistas no los vendemos. Los transportistas no entregamos lo que le corresponde al pueblo. Aquí no es el problema, Eladio, de que le hace daño al servicio urbano y tururbano. Le hace daño a mí con mi carro, le hace daño a ti y a todo el que tiene un vehículo. Le hace daño a las familias que viven en esos cinco kilómetros, porque todo está ya urbanizado. ¿Te imaginas tú lo que significa limpiar cada 20 minutos, 30 minutos, hermano, tu casa, o tenerla totalmente cerrada para que no entre el polvo? Entonces, eso se ha dicho en esta reunión. En ningún momento, por más acuerdo de apoyo que le ha brindado el transporte, en su mayoría, no en la totalidad, a Lebasan para que sea alcalde, no ha significado de que tengamos que llevar el amén, ni que tengamos que ser guardaespaldas del alcalde. No. Le hemos dicho que queremos trabajar por el bien del pueblo de Cañete, pero que en la primera debatos, seremos nosotros los que así como lo apoyamos, lo tengamos de repente que sacar. Y en eso somos claros y contundentes. Aquí no hay contubernio con nadie. El pueblo de Cañete, los intereses del pueblo de Cañete, no se pueden vender, no se pueden negociar. Y eso creo que transportes en su totalidad, conjuntamente con el pueblo cañetano, lo hemos demostrado en los paros que hemos hecho por defender los intereses de la provincia de Cañete. ¿El plan regulador de rutas se acordaron de este tema en este diálogo con el alcalde de Cañete? El acuerdo que hemos tenido y que fue el primer punto que se trató es, en el decreto supremo 017, el año del 2009, se dice claramente de que se debe formar una comisión consultiva. ¿Qué es una comisión consultiva? Es algo así sinónimo de lo que era la comisión técnica mixta, ¿te acuerdas? Y que algunos regidores muy alegremente decían, la ortega no tiene nada que ver porque ya no hay comisión técnica mixta. La ignorancia de estos sinvergüenzas que ya se fueron, ¿no? De no leer bien la ley, hacían ver eso. Ahora, ¿la orden por qué no ha estado protestando en estos meses? Porque, como te repito, hemos estado de repente, el dirigente que me reemplazó, bueno, estuvo en otras cosas, pero yo acabo de asumir. La función es hace un mes, oficialmente hablando, y por eso es que esperábamos primero una reunión con el alcalde, así abierta con todos nuestros compañeros presentes y también los funcionarios, a fin de poner nuestro punto de vista en radio y que de ahí en adelante caminemos adecuadamente por el bien de los cayentanos. Esta comisión consultiva, que se debe formar según el compromiso que tenemos la próxima semana, más tarde el día del próximo viernes, debe iniciar el trabajo primero de elaborar el proyecto de ordenanza que nos permita adecuar el Decreto Supremo 017-2009 a la actualización del plan regulador de rutas. El plan regulador de rutas que todo el pueblo de Cañete conoce, la primera vez con Alvarado, con Alvarado cuando era alcalde, se fue abajo, se fue al suelo porque estuvo mal hecha, en la segunda, en el tiempo de María Montoya, también se fue abajo porque hubo Coima y lo denunciamos públicamente, que se había coimido para hacer algunos cambios de rutas, ¿no? Entonces, quien trabaja con Coima para hacer un plan regulador de rutas o actualizar un plan regulador de rutas, no está trabajando de acuerdo a la realidad, sino de acuerdo a su bolsillo. Y eso no lo pudimos permitir nosotros. Así que yo te aseguro de que en lo más pronto posible del teladio, van a tener noticias de cómo vamos a ir avanzando en estas dos cosas. El proyecto de ordenanza y luego, o paralelamente, el trabajo en conjunto, a través de esta comisión consultiva, entre la policía, el consejo provincial o transportistas, podamos ir elaborando con un técnico de transporte, lógicamente, que tiene que venir de Lima o no sé de dónde, para elaborar el verdadero plan o actualizar el plan regulador de rutas de la provincia de Cañete. ¿Cómo ven ustedes, en este caso, Ítalo Maldonado, ahora nuevamente como flamante presidente del ORDET, el trabajo de la gerencia de transporte? Muchas críticas. ¿Cómo ven la labor de la señora Lucy Vicente? Bueno, yo quisiera hablar más enfáticamente lo que le hemos dicho al alcalde en esta reunión. Le hemos pedido, el ADIO, que se sancione drásticamente, no solo a los gerentes de transportes, sino a todos los gerentes que utilizan el cargo para llenarse los bolsillos. El transporte, hermano, ha sido caja chica siempre. El transporte, el ADIO, se ha trabajado en contra de la ley. Por ejemplo, se han dado ampliaciones de rutas que según la ley dice que debe ser máximo el 20% de la ruta que tienen actualmente. O sea, si tienes 10 kilómetros, te das 2 kilómetros. Y lo que pasó entre Malasia, Asia-San Vicente, fue el 200% de ampliación. ¿Te acuerdas? Claro. María Montoya la anuló y después, ¿qué pasó? Denunciamos la coima de 1.500 soles en el plan regulador y tampoco hubo nada porque obligaron a retratarse al compañero por la edad avanzada que él tiene. Y al final dime esa gerente de transporte, ¿dónde fue? ¿No fue a la gerente de Secretaría General? O sea, no lo castiga, sino que lo premia. Estamos hablando de Isabel Loaiza. De Isabel Loaiza. En el segundo caso, concretamente, Mendibio, ¿qué hace el amigo Mendibio? Primero, le otorga la autorización a una minivan de 11 pasajeros para que haga el servicio supuestamente de taxi de San Vicente a Lula Banal. Y tú sabes que son colectivos, taxis colectivos. Y la ley solo te permite que el servicio de taxi máximo a una unidad vehicular con 7 pasajeros. Mira, ahí tienes una. La otra, se otorga una resolución de paradero, amigo mío, a una de las empresas de Cerro Azul de taxis que tienen paraderos libertadores. De ahí pelearon y una parte se fue a mi Perú. Y ahora le dan en el óvalo, Mendibio, le dan en el óvalo a partir de las 7 de la noche. Imagínate, específicamente, donde está la gente que a esa hora de 7, 8, 9, 10 de la noche, se trasladan a Cerro Azul. ¿Qué van a hacer las comis? Dime con tanta competencia de leal en este caso. Entonces, lo que le hemos dicho es, ¿por qué no se sanciona a estos gerentes que hacen lo que le dan la gana cuando llegan a la gerencia de transportes? Se han hecho sustituciones, hermano, tipo cangrejo. Se dice que si yo saco un carro del 90, debe ingresar 90, 91, 92 hacia adelante. Pero no, se han hecho sustituciones donde han salido carros del 90, han entrado del 88, carros del 95, han entrado del 90. Al revés, dime, ¿todo esto es gratis? No, pues hermano, no, no nos borremos las uñas acá ni nos chupamos el dedo. Eso se ha recalcado al señor alcalde provincial para que esto no siga suscitando. En cuanto a la señora Lucis, todos sabemos que es una trabajadora de la Municipalidad Provincial de Caliente, con buenos años de servicio. Es una señora que, si hablamos económicamente, más le conviene ser trabajadora que gerenta de transportes. Y por lo tanto, hermano, dentro de lo que hemos podido ver, por como digo, yo tengo más que un mes que recién activamente en transportes, podríamos decir que es un trabajo tranquilo todavía, pero necesitamos que sea un trabajo de campo, necesitamos que sea un trabajo efectivo para poder nosotros combatir esta informalidad. Y también tenemos en mente, y trabajando ya hace tiempo atrás, un corredor, hermano, de multidistrital, con unidades totalmente nuevas. Pero la pregunta que le hago a Cañete, ¿podemos nosotros los transportistas invertir 40 mil dólares en una Custer, hermano, para que el taxi colectivo nos quite los pasajeros a todo momento? Y nueva del año, una flota completa que pueda trasladarnos, por ejemplo, de Cerro Sur a Nuevo Imperial. Y viceversa. ¿No crees que sería ya un paso firme, hermano, que estaríamos dado en transporte cañetano? ¿Eso se contemplaría ya en el nuevo plan regulador de rutas? Sí, señor, porque ya la ORDED lo viene trabajando hace mucho tiempo atrás, sino que no teníamos esta oportunidad de poder dialogar para que no vaya a ser que hagamos la inversión y venga después de Lima un millonario, ¿no? Y nos traiga unidades, 40 unidades en lugar de 15 de 20 y nos inunde la avenida Benavides. Tenemos que tratarlo para luego, inmediatamente, hacer este trabajo. Que cuando hablamos con Chuy y su candidatura, le pedimos que nos apoye para poder importar estas unidades para que nos haga mucho más cómodos. O sea, no es solo una cosa de ahora. Ya le hemos estado hablando hace tiempo atrás.